Para trabajar estilos de párrafo dentro de InDesign, el primer requisito que debemos cumplir es crear un estilo de párrafo. Y una vez creado el estilo de párrafo, yo puedo seleccionar cualquier letra o cualquier palabra y darle una nueva característica, darle un nuevo formateo de texto. Para ello yo voy a elegir este color rojo que está aquí. En la parte superior voy a poner a este tipo de letra que puede ser Arial, Itálico, le podemos dejar en 11 puntos y una vez ya configurado el texto que va a resaltar que vendría a ser el estilo de carácter, me voy a estilo de carácter y al igual que el estilo de párrafo, en la parte inferior voy a presionar la tecla de Alt en PC o Option en Mac, Option Click y aquí voy a crear el nuevo estilo que le voy a llamar, por ejemplo, Resaltado. Voy a asesorarme que la opción Aplicar estilo a selección esté activa, damos clic en OK. Selecciono cualquier otro texto y con un clic automáticamente se me está colocando el estilo de carácter.